Un influencer, Facundo Verón, la tiró y dice que en desayuno la tenemos que decir primero. A ver. Hay rumores, ¿vieron que se estuvo diciendo que la China Suárez estaba con este productor? Rodolfo, que estaba en Miami. Sí. Bueno, no. No lo creímos, nunca. No, no lo crean, porque hay una nueva versión y empezaron a ponerse likes entre la China Suárez y un youtuber que se llama Lauti Graham, recientemente cantante, además es muy parecido a Roger King también. ¿Quién es? Se empezaron a matar a palos en TikTok. ¿Eh? A likear. Ella le pone... Ay, se parece un montón. No, no, pero para, él no sabe las cosas que le comenta ella también. ¿Cuántos años tiene el caballero? El chico tiene 21 años. Parece, parece un gran chico. Tiene muchos seguidores en Instagram, sí, casi un palenque. Mirá. Y se empezaron a tirar muchos likes entre ellos. Lo cierto es que él hacía un montón de videos con una chica llamada Madison y en los comentarios que él le hace a ella le piden, por favor, a la China Suárez que no lastime a esta chica Madison que también es una tiktoker. Ay, qué lío. Obviamente lo van a salir a desmentir, pero bueno, acá en el ensayuno mexicano tiramos la provincia. Me impresiona lo parecido que es a Roger. Iguales, iguales. Podemos poner dos fotos y los comparamos. Roger, Roger, son iguales. Ahí está. Además, además... Pasó por el Fígaro, se hizo unos claritos y son el mismo. Se dice que hace unas semanas que se empezaron a ver en el departamento del de Palermo, donde sale fuego por esas paredes. Él no es con el que se la involucró el día de la fiesta de la Breche, que se va después a una... Exactamente. Sí, correcto, correcto. Exactamente. Viene desde la Breche. Correcto. Esa, esa misma. No soy Juli. Así que bueno, vamos a esperar si blanquea. Colágeno puro para la China. Colágeno puro en ninguna gente. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso de colágeno? No. Bueno, yo tampoco sabía que obviamente pregunte. ¿Cuánta gente que uno no conoce? Colágeno es como un estilo medio como MILF. Se le dice como a la chica de más de 30 que sale con los pebetes de 20. ¿Lo estoy diciendo? Entonces le pone... Colágeno... Se dice colágeno cuando estás... Lo estoy firmando. La más joven. Como que te da colágeno porque cuando creces, es chica y colágeno. Qué suerte que me lo aclaraste. A mí la palabra me llevó a otra. No, no. ¿Es en serio? A mí me llevaba al mismo lado que vos. ¿Es en serio? Es como de otra época. Colágeno es cuando salís con un joven. Colágeno es cuando salís con un joven. Claro, como decir vampirizado, da igual. Antes de... Hace muchos años se decía vampirizado, hoy en día se dice colágeno. Colágeno puro para la China con este chico de... ¿De época de Pablo? 21 es un bebet. ¿Piensas cuánto tiene? Ella tiene creo que 32. Igual, chicos, una bola. Esa. La China Suárez es divina. Colágeno. El amor no tiene edad. Totalmente.